No es mi vida, pero siento, la vida No me mira, el mundo gira Dale solo, dale solo Cada vez que la boca me muerde Dame eso del mal Bésame como si el mundo se queda Dale como si me gusta Dale su miedo, a mí me gusta Dale como si me gustas Dale duro y sabe que me sale Desde el entrepillo va a pasar No mira, no me miras El mundo gira pa' atras, pa' atras, pa' atras Ya lo soy, que me vuelca la vez La boca me muerta, me beso de más Mira, el mundo gira pa' atras, pa' atras, pa' atras Ya lo soy, que me vuelca la vez La boca me muerta, me beso de más